Una menor de tan solo 9 años de edad que se encontraba extraviada logró regresar con su familia gracias al trabajo en conjunto de las Comisarías de Seguridad Pública de Guadalajara y Tlaquepaque. Tras las investigaciones, las autoridades mencionaron que la menor se encontraba caminando sola en el cruce de las calles José Arrece y Bartolomeo Gutiérrez correspondientes a la colonia Echeverría cuando oficiales tapatíos que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia preventiva se dieron cuenta de ello y al acercarse a la pequeña, esta les pidió ayuda para volver a casa con su madre. Sin perder un solo instante, los oficiales solicitaron el apoyo de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Comisaría de Guadalajara, quienes realizaron las investigaciones correspondientes para dar con el domicilio de la menor. Tras tener conocimiento de la ubicación exacta, se contactaron con la célula de búsqueda de la Comisaría de Tlaquepaque ya que la vivienda de la pequeña se ubica en calles de la colonia Lobas del Tepeyac. Fue así que uniformados acudieron al domicilio para confirmar la información y dar aviso sobre su localización por lo que minutos más tarde y después de que psicólogos de la unidad de intervención primaria y atención a víctimas hicieran una entrevista con la menor, fue llevada de regreso a casa. Fernando Núñez, Quiero Tepe.